El pequeño Brunito se encuentra muy involucrado en los preparativos de su festival que se realizará este sábado en Alto Paraná. Todo lo recaudado será beneficio y los asistentes recibirán un show muy especial que él mismo brindará. Desde un estudio de grabaciones y como toda una estrella, Brunito sorprendió este jueves en las redes sociales e invitó a todas las personas que quieran ayudarlo a asistir al festival a realizarse este sábado 21, desde las 9 hasta las 20 horas, en Ciudad del Este. Lo hizo a través de un vídeo que además proporciona una canción de cumpleaños feliz con la tierna voz del pequeño de 4 años que nació con un solo riñón. El evento solidario se realizará en el complejo Punta del Este y las entradas costarán 20.000 guaraníes. El festival Todos con Brunito contará con la presencia de artistas nacionales de Brasil y de Argentina, quienes actuarán de forma gratuita. El 21 de octubre va a ser un gran festival de Brunito, el Marionis. ¡Los quiero mucho! ¡Adiós! ¡Chau, chau!